Aplausos 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 comencemos el la 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 galla y Si el pueblo eterno es honorado, el pueblo será también honorado. Porque el eterno ha dicho que se honore a los que se ponen. Si nosotros nos honoramos Jesús, Él va también nos honorar. Yo quiero que tú seas muy concentrado. Porque no hay nada a favor. Hay cosas que se manifestan en la sala. Si será feliz, si será restaurado, si será guerrido. Porque el eterno ha dicho que no hay nada para. Los amores de la iglesia, incluso los niños que se ponen, la espalda voy a hacer. Si así se ponen conmigo, conmigo. Entonces quiero que tú seas muy concentrado para que tú puedas enterrado mi hijo. Los niños que están en las redes, ellos que están en las redes. Mi hija está en las promes. Entonces quieren ir a la promesión de la vida. En el capítulo 7, versículo 7, versículo 14, En el capítulo 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 8, versículo 14, versículo 14, En el capítulo 8, versículo 14, ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, papá. 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 Amén, papá.